Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y hoy leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Comienza diciendo que llegaron a Cafarnaún. Eso de que llegaron parece indefinido, pero este pronombre al plural es muy significativo, porque Jesús acaba de llamar a cuatro discípulos. Lo veíamos el domingo anterior. Jesús ya no está solo. Aquí lleva un grupo de cinco hombres que entra en una ciudad que está en el borde del lago de Galilea. Ya Marcos nos va a mostrar siempre juntos. Forman un grupo, Jesús y sus discípulos. San Pablo luego hablará en lenguaje teológico del cuerpo de Cristo, del cual somos miembros. Pero San Marcos está sugiriendo la misma realidad, con otro lenguaje muy concreto. Es lo que Jesús va a hacer en un instante. Él y sus discípulos son quienes lo van a hacer. Es la obra de la iglesia. Cafarnaún es el símbolo mismo de esta Galilea de los paganos que veíamos. Este terreno que será un lugar privilegiado de evangelización porque tiene una especial necesidad. Cafarnaún es como si dijéramos una ciudad que es un puerto de mar. Uno de los lugares de paso donde se mezclan las razas. Y entrando allí ellos reconocen a los comerciantes, los pescadores, los agricultores, la gente normal, llenos unos de miserias, otros de riquezas. Ven a los soldados y ven a ese Mateo, un publicano que está recogiendo los impuestos por cuenta del ocupante romano. Este es el mundo normal que Jesús ha conocido y que él ha escogido. Hoy en algunas lenguas para decir algo muy caótico se dice eso es un verdadero Cafarnaún. El sábado se fue a la sinagoga. La cámara de San Marcos, una vez que ha filmado el grupo, hace como un plano cercano, se centra sobre el que da la impresión de conducir el grupo, un cierto nazareno, que este entonces era carpintero, en un pueblecito, en una aldea del interior, Nazaret. Marcos va a pintarnos una jornada tipo de Jesús y su grupo. Esta famosa jornada de Cafarnaún en la que describe cuatro acciones características de todo el ministerio de Jesús y también del ministerio posterior de la Iglesia. Uno, Jesús enseña. Dos, Jesús libera del mal, del espíritu del mal. Tres, Jesús cura a los enfermos. Cuatro, Jesús ora. Todo eso se va a desarrollar en una jornada. Desde el temprano hasta la otra mañana temprano. Y uno dice, ¿será que yo me reconozco en esta jornada de Jesús, en esta jornada tipo del cristiano? ¿Hago yo esto cada día? Este condensado significativo comienza en la sinagoga un día de sábado. Es el lugar oficial del judaísmo. Es la casa de todos. Es la casa de la ley. Y Jesús va al lugar donde se reúne la gente. Él busca el contacto. Y allí enseñaba. Y los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tres veces en la misma línea se habla de enseñanza, de didaqué. Para Jesús es la enseñanza, la palabra, quien tiene la prioridad. Después, este liberar del maligno va a estar incluido entre dos afirmaciones que hablan de la enseñanza de Jesús. Esta es la primera misión de Jesús y de la Iglesia. Y tratemos de imaginarnos. Yo me pongo entre esta gente que está escuchando. Hoy es Jesús el que hace el sermón. Marcos no nos dice cuál fue el contenido de la humilía. Lo ha dicho ya en cuatro frases inmediatamente antes del domingo pasado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Conviértanse. Y crean en la buena noticia, en el Evangelio. Lo que interesa aquí a Marcos es la reacción de los que le escuchan. Porque son literalmente seducidos. Jesús es un orador en el gran sentido de la palabra. Y están en shock por su palabra. Y no es un efecto artificial del tono, lo que cuenta, sino es lo que está diciendo. Y cómo lo está diciendo. Cómo resistirse a esta palabra que toca el corazón, que plantea las verdaderas preguntas, que cada persona se plantea, Y que aporta una respuesta que se esperaba que viniera desde lo profundo del corazón. San Juan, solemnemente, comenzó su Evangelio diciendo que de Jesús, al comienzo existía el verbo, la palabra. Y la palabra estaba, era Dios. Y la palabra se hizo carne. Marcos, con otros lenguajes, nos dice exactamente la misma realidad. Jesús, palabra de un Dios que se revela, palabra sorprendente, palabra decisiva. ¿Cuál es nuestro amor a la palabra de Dios, que es revelación de Dios? ¿Qué tiempo paso yo para escuchar esa palabra, meditarla, esa enseñanza de Jesús? Los escribas tradicionales lo único que hacían es repetir una lección que se habían aprendido. Jesús se hace notar por esa autoridad que tiene su palabra, que viene del interior del mismo. Él habla de Dios, pero Dios es su vida, y eso se siente. Cuando alguien habla con una cierta convicción, dice, él cree lo que está diciendo. Sí, Jesús se compromete personalmente con lo que está diciendo, a diferencia de los escribas. Y yo, y usted, cuando hablamos de Dios, de la Iglesia, ¿será que se siente que yo creo en lo que estoy diciendo? ¿Soy un escriba o soy un testigo? ¿Me contento de repetir lecciones aprendidas como que vienen del exterior? ¿O bien es la palabra de Dios que ha sido hecha mía, interiorizada, y que se ha convertido en carne de mi carne? Ahora bien, había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo que se puso a gritar. Aquí estamos en el contexto del Oriente. Esto parecería una película. Marcos no tiene reparo en ponerse este color en esta escena que está explotando. Un grito que explota en medio del sermón de Jesús. Y Jesús se dirigió a él con fuerza, dice casi amenazándolo. Y el espíritu movió, sacudió al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. 23 veces en el Nuevo Testamento se habla de los espíritus impuros. El leccionario a veces traduce por espíritus malos. Porque en realidad la palabra impuro no es sólo en el sentido moderno de sexual. Se trata de la impureza del ser humano como opuesto a la santidad de Dios. Y Marcos utilizará 11 veces ese término del espíritu impuro. El espíritu malo. Aquel que se opone a la santidad de Dios. Y lo vemos aquí descrito perfectamente. Y atormenta a la persona. Le impide ser verdaderamente persona. Y esta persona atormentada es el símbolo del ser humano alienado, poseído. Sobre el cual una especie de fuerza inhumana le ha puesto la mano y lo ha encadenado literalmente. Pues ante este exorcismo, podemos decir de Jesús, podemos tener la tentación de dos actitudes. Al final son parecidas, pero que nos impedirían comprender en profundidad esta escena. La primera actitud consistiría en rechazar este texto como una cosa extraña, anacrónica. La segunda actitud consistiría en delitarnos en la maravilla superficial del texto. Casi como si estuviéramos viendo la película del exorcista. Que saca todo el horror teatral, cinematográfico. No. O sea, Marcos comienza la actividad de Jesús hablando de una expulsión del espíritu maligno. Porque él ve ahí el condensado perfecto de la obra de Jesús. Jesús viene a liberar al hombre que es esclavo de las potencias que lo alienan. El mundo cambia de dueño. Ahora es el reino de Dios el que comienza. Y dice el poseído, dice el demonio a través de él, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Yo sé quién eres. El santo de Dios. Se trata de descubrir la verdadera identidad de Jesús. Se trata de pasar de ese título anodino, Jesús nazareno, a este título prestigioso, el santo de Dios. Jesús no es un pequeño exorcista de pueblo, como había muchos, una especie de mago. No. Entre el maligno y Dios hay una incompatibilidad total. Satanás hace una verdadera declaración de guerra. ¿A qué te vienes tú a mezclar en mis cosas? ¿Qué es lo que hay en común entre tú y yo? ¿Qué es lo que tú quieres? Este es el grito del demonio. Y nosotros concebimos así nuestra vida cristiana con Jesús como un gran combate para liberarnos. Los que forman parte del grupo de Jesús tenemos que esperárnoslo. Las fuerzas adversas, el maligno se va a desencadenar contra él y contra nosotros. Entonces, ¿estoy dispuesto a combatir con Jesús contra el mal? ¿De qué alienación, de qué mal tengo que liberarme? Jesús le interpeló vivamente. ¡Cállate y sal de este hombre! La palabra griega que se utiliza aquí es la misma de la tempestad calmada en el lago. ¡Cállate! Toda la fuerza del resucitado que triunfa de las potencias infernales se expresa en esta palabra. El mal es vencido cuando Dios aparece. Notemos un detalle significativo. Mientras que las personas, los hombres ahí se están preguntando ¿Quién es este? Se preguntan sobre la personalidad de Jesús. Son los demonios los que lo afirman, quienes saben quién es él. Jesús les hace callar. ¡Cállate! Silencio. Porque la verdadera identidad de Jesús tiene que irse conociendo, revelando progresivamente. Decir inmediatamente Jesús es el santo de Dios, hubiera empezado a pensar en un Mesías que hace milagritos. Y eso Jesús no lo quiere. ¿Será delante de la cruz de este hombre cuando un pagano, el centurión que está de servicio, dirá las mismas palabras? Este era el santo de Dios. Y entonces todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Hoy todavía, Jesús, hay estas dos cosas verdaderamente divinas. Las palabras, una enseñanza, un mensaje que es nuevo siempre para la humanidad. Y los signos, estos actos de Jesús, son los sacramentos, que expresan la potencia de Dios. No nos olvidemos que en el sacramento de nuestro bautismo, antes de ser bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recibimos una liberación del maligno, un exorcismo por parte de Jesús. Y este signo sacramental es permanente y se actualiza en cada Eucaristía donde Jesús nos habla y nos salva del mal. Queridos hermanos, feliz domingo y que Dios les bendiga.